Nos da mucho gusto traerles el afectuoso saludo de mi esposo, de Héctor Astudillo, a todos ustedes. Nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, así que nuestra confianza, todo para ustedes de verdad es algo que queremos reconocerles. Qué bueno que tienen encaminada su vida a algo bueno, algo productivo. Agradecerles a cada uno de ustedes por tener ánimo, ánimo, la vida es ánimo, la vida es disfrutar los pequeños momentos y ustedes lo disfrutan. Nos da mucho gusto, de verdad para mí es un gusto, un honor estar aquí con ustedes. Y a mí de verdad que me da mucha alegría cuando hay vida en ustedes mismos, cuando hay ganas de vivirla con responsabilidad esa vida. Decirles que para nosotros es algo bien bonito que ustedes hayan ganado este concurso y yo estoy preguntando cuántos fueron los que participaron. De 300, ahora sí que más o menos participantes en estos concursos, el haber resultado dos para aquí, para la Universidad Tecnológica, es un logro enorme. Y luego otro, de haberlo tenido en la Tecnológica de la Montaña, en Chilapa, otro logro grande, porque de todo esto fueron 27 lugares los que se premiaron. Y de esos 27, tres que dan en nuestro estado de Guerrero, es una bendición. De verdad, yo me siento bien emocionada por ustedes, por su capacidad, por sus ganas de hacer las cosas, por su energía en todo. Muchas felicidades. Sí se puede, ¿cómo que no se puede? De verdad. Ahora sí que yo digo, nosotros no, no nos tenemos que ser de los últimos, porque nosotros podemos ser siempre los mejores, porque hay mucha capacidad. Nosotros podemos ser los número unos, nada más es cuestión de decidirnos a hacerlo y hacerlo con el corazón, como bien lo hicieron todos los jóvenes que participaron. Porque sabemos bien que si queremos concursar, implica más trabajo, ¿verdad? Más tarea, más esfuerzo, más compromiso y también más pensar. Y eso, ¿qué nos pasa? Pues ahora sí que tenemos más conexiones mentales y ¿qué nos sucede? Pues más inteligentes cada día.